¿Quién te mandó a ti métete en eso? Tú no sabías lo que era. Tú no sabías lo que era. Ahora, cuando tú vayas a donde Jenny Berenice, y tú digas, yo quiero demandar a Warby, te va a decir, ok, ¿qué tú le dices a Warby? ¿Dónde está el contrato? Es lo primero que te van a decir. Es lo primero que te van a decir. Ay, que yo me prometí. Yo le deposité. ¿Qué tú le depositaste? Yo le deposité. Bitcoin. ¿Qué es eso, Bitcoin? Yo se lo expliqué a ustedes a eso hace tres años. Yo se lo expliqué. Yo se lo expliqué hace tres años cuando yo era bruto y no sabía lo que era esto de las pirámides. Ya yo sé lo que es y yo no estoy guerreando en contra de la pirámide. Líderes quieren demandar a Warby. Muchos me han enviado este video de unas conversaciones en WhatsApp donde hay líderes de Warby que planean demandar a Warby. Y yo sé que ustedes van a pensar que yo defiendo a Warby en esta, pero mucha gente piensa mucha cosa de mí y es porque no me entienden. En primer lugar, no me vengan a dejar el comentario. Ah, pero hablo de Quantum. Hablé de Quantum aquí. Hablé de Quantum aquí. Hablé de Quantum aquí. Y ya he hablado de Quantum aquí cuatro veces en todas partes. Ya les he dicho. Están atrasados. Tienen un mes de atraso. Dicen ellos que van a pagar. Ya ustedes saben lo que yo pienso de estas empresas. Ponle el video aquí. Que se han atrasado todas y usted se debe de tomar riesgo. Lo que yo me burlo y lo que yo me río es de esta gente que sabían. O sea, es que tú tienes que ser inteligente. Yo quiero que usted sea inteligente y sepa en lo que usted se está metiendo. Y si usted se va a meter, sepa que es un riesgo. ¿Verdad? Que va a depender si va a durar mucho o va a durar poco. Pero no venga con esta payasada de que qué va. Ah, que vamos a demandar. ¿Qué va a demandar tú? ¿Qué va a demandar tú? No lo tomen personal, pero entiendan. Si usted se metió aquí, aquí no hay nada. Ah, que ¿qué va a lograr tú? Si a la gente, Mantequilla el que está peor. Tú pones Máximo Martínez y a Mantequilla, Mantequilla está peor. Pero igual a la gente que invirtieron en Mantequilla no le van a devolver dinero. No hay regreso de dinero por parte. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Tú vas a demandar ¿para qué? Ah, para que caiga preso. Ok, ahora, ¿quién va a caer preso? Máximo Martínez. El único. Y está para allá, para Dubái. No hay tradición, para allá. Ay, Dios mío. Pero vamos a escucharlo y yo le voy a ir dando mi opinión. Audio de WhatsApp, en Telegram. Audio de WhatsApp, audio en todas partes. Mucha, pero mucha, mucha indignación. Oye, mucha indignación. Dime, indignación, ¿quién te mandó a ti métete en eso? Tú no sabías lo que era. Ahora, cuando tú vayas a donde Jenny Berenice, tú digas, yo quiero demandar a Warby, te va a decir, ok, ¿qué tú le dices a Warby? ¿Dónde está el contrato? Es lo primero que te van a decir. Es lo primero que te van a decir. Ay, que yo me prometí. Yo le deposité. ¿Qué tú le depositaste? Yo le deposité. Bitcoin. ¿Qué es eso, Bitcoin? Yo se lo expliqué a ustedes a eso hace tres años. Yo se lo expliqué. Yo se lo expliqué hace tres años cuando yo era bruto y no sabía lo que era esto de las pirámides. Ya yo sé lo que es y yo no estoy guerreando en contra de las pirámides. Ok, yo no estoy guerreando. Esto no es un video atacando a Warby. No, es riéndome un poco de las ocurrencias de la gente que dije, no, que vamos a demandar. Ja, 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 ja. Esa demanda no va para ninguna parte. Va a perder tiempo. Háganla. Háganla. Y es lo que van a perder tiempo. Yo sé que van a pensar, no, pero este está promocionando. Defendiendo a Warby, no, mi amigo, entienda lo que yo le quiero decir. ¿Usted firmó contrato? Ah, no, pero lo de Mantequilla no firmaron contrato, pero tienen un recibo y una promesa. ¿Dónde está la promesa de Warby? Que ellos te prometían. No hay. ¿Quién es el CEO de Warby? Máximo, ¿quién? Es un empleado. ¿Quién es el creador de Warby? ¿Tú sabes quién es? Tú no tienes prueba de quién es. No tienes evidencia de quién es. Por eso es que si tú no vas a estar ready para la batalla, no te metas. Vamos a escuchar. Personas molestas por este Zoom o más bien por este live streaming que tuvo la compañía el viernes de la semana pasada donde todos esperábamos que se iba a hablar de las soluciones, de cómo era que nos iban a pagar el dinero que nos adeudan y bueno. El viernes hubo una... Primero el 24 de diciembre porque les gusta relajar con fechas. Como que el 24 de diciembre dijeron que el 31 iban a tener otro evento que sí o qué. Fechas de fiesta. Suben la vaina en fechas de fiesta donde la gente está borracha. Y fue un disparate. Fue un disparate. Realmente fue un disparate. Pero vamos a ver. que ese dicho live streaming fue una burla porque se habló de todo. Lo dice un líder, no yo. Lo dice alguien que tengo árbitro. Menos de dinero. Oye. Y en los comentarios de mis videos ustedes pueden encontrar y en otros videos de otros youtubers y en toda la comunidad la gente indignada. reacciones de personas contra lo que consideramos una verdadera burla por parte del corporativo. No lo digo yo. Eso no lo estoy diciendo yo. Yo solamente estoy escuchando aquí y reaccionando. ...con ustedes para traerles las últimas... Es que ya yo no me meto en eso. Tú no sabes que el nuevo yo 2023 no se mete en eso. Yo simplemente reporto y doy las noticias. Usted lo quiere meter. Métalos todo. Pero no se ponga a llorar después. Usted está jugando una lotería. Usted se sacó el ticket o no se sacó el ticket. Y que esa es la regla. No la hice yo. Eso ha sido así siempre. Lo único que yo vengo y se la monto claro. Yo vengo y se le explico como es. Mira, esto es así, esto es así. Ah, pero que ¿cuándo se va Marciano? No sé. Yo cometí el error. Gran error en decir que GoArbit va a durar seis meses. Gran error. Nadie sabe si se va hoy o si se va mañana. ...más noticias en este caso sobre GoArbit. Y déjenme decirles que realmente lo que estoy viendo en las redes, en los grupos de WhatsApp, en Telegram, en YouTube. Es mucha, pero mucha, mucha indignación. Muchas personas molestas por este Zoom o más bien por este live streaming. Bueno, vamos a darle para ya lo dijiste. Que considera seguir comunicando, seguir diciéndole a la comunidad lo que está pasando y no venir con algo como que no tienen sentimientos, no tienen corazón y no le... No, no es que no tienen sentimientos ni que tienen corazón. Es que no tienen dinero para regresar a ustedes. Ya se compran los carros que se iban a comprar, ya tienen las mansiones que iban a comprar. Ya lo que quieren es venderles el mismo sueño para allá porque ya ellos dieron el palo que tenían que dar. Importa a la gente. Ay, Dios. A ellos le importa a la gente. 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 Al que les invito a unirse en un link que... Oye, un líder este también con un grupo de GoArbit. Gamificaciones a nivel global. Líder no es que sea líder así mundial y líder es que tiene un grupito. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tenemos cuatro meses, mi gente? Que no nos pagan. O sea, nuestro dinero es... Cuatro meses. Guay. Cuatro meses que no pagan ya. No creo que regresen. No sé si regresen. Pero ya cuatro meses, son cuatro meses de que no están dando dinero. Lo que quiere decir que no está entrando dinero. Y por ahí van a lanzar una moneda para su último tumbe. Porque con la moneda, cuando lanzaron la moneda, con todo ese dinero que ellos lograron sacarle a esa moneda, fue que les permitió durar un poquito más a GoArbit. ...pancado. No sabemos qué va a pasar. Y con este asunto del viernes, pues, fue definitivamente la gota que derramó la copa. Lo que voy a poner a continuación son los audios. Ok, los audios. Vamos a ver. Pero... ...familia. No digo que sea una familia Go, no. Porque desde un principio nunca me sentí así. Mi nombre... Ay, oye. Vamos a cortar el nombre, no quiero problemas. He estado observando cuál ha sido la... el manejo del grupo. Somos 172 personas anexas. Él le está hablando a 172 personas, señores. Yo, mira, ni en mi grupo familiar tengo tanta gente. En este grupo y realmente ninguno ha aportado una solución. ¿Qué solución van a dar? Pero hay que ver espérame que se los diga. Ají. Pero yo a lo que vengo, mi sentir, porque yo sé que hay muchas personas que están inconformes por lo que está sucediendo, por lo que está pasando, ¿verdad? Y es que busquemos una solución, una solución. No puede ser que nosotros, 172 personas, con un grupito que son 5 y 6, es verdad, tienen estrategia, tienen dinero, han robado, pero... Uy, un grupito que son 5 y 6 que tienen estrategia, tienen dinero y han robado. Uy, qué miedo. Nosotros hemos brindado alguna solución. Nosotros tenemos una estrategia, así como nos sentimos nosotros, por la situación que haya pasado, independientemente, hay muchas personas en el mundo que pertenecen a GoArby que también han sido estafados de igual manera. Si ustedes visualizan después que GoArby empezó a tener ciertas situaciones en su plataforma, empezaron a... Y lo bueno es que nadie puede decir que fue por Marciano. Uy, me libré de eso, papi, por eso yo no voy a hablar de otra gente, hable usted. Póngase usted, hásele video a Quantum para que después se callan. Ah, que fue por Marciano, no. No, 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 no. Ni Mantequilla, cuando Mantequilla dejó de pagar, después, dos semanas después fue que yo hice mi primer video. Yo no estoy hablando de estafas así que estén bien pagando, ¿entiendes? No, 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 no. Tú te imaginas toda esa gente, ah, fue por Marciano, Marciano, Marciano tiene dos años que no habla de Goarby, al contrario, Marciano hasta habló bien de Goarby. Hice un video, mírenlo aquí, de que Goarby, de que yo perdí una vaina así, no me acuerdo qué Berta yo dije. Goarby me ganó, me ganó, oye, hasta a punto le di, fue el que se metió, el que no vio el video, en donde yo dije, yo no entraría ahora, si ya yo no entré, yo no entraría, si usted vio ese video, usted entendió, porque es que yo lo que, señores, yo lo que quiero es que usted aprenda el juego, los que me siguen y los que me prestan atención, que aprendan y digan, mire, tiene verdad, o mire, tiene mentira, por lo menos aquí con respecto a República Dominicana, cantidades y cantidades de plataformas que te brindan opciones de inversión rentable, y muchas personas que estaban en Goarby empezaron a migrar a otros porque somos dependientes prácticamente de ese mismo sistema. Ay, tú oye, somos dependientes prácticamente de ese mismo sistema, tú sabes, anota eso, aquí en el cuadernito, donde anotábamos todo de mantequilla, anoten eso, hay un grupo grande de gente que vive de ese sistema, le quedan 5 mil dólares, lo meten, le van dando, viven de eso, después de que recuperan los 5 mil dólares, siguen, guardan 5 mil dólares y siguen ganando y viviendo de eso, viven de eso, viven de eso, se cae, bien, ¿cuál es la próxima? Pam, entran en la otra. Señores, ¿ustedes creen que le estoy hablando? Mentira, pero no es mentira, yo lo vi con estos ojos, chino. Y como somos dependientes de ese mismo sistema, ese mismo sistema nos va enredando todas las veces porque nosotros no somos más inteligentes que ese sistema. No, nunca, never, nada, ni. Nosotros no podemos gravitar bajo ese sistema, tenemos que buscar soluciones, estamos en el problema, tenemos una situación, queremos buscarle, como quien dice, la vuelta a nuestro dinero para que no lo regresen, para estar satisfechos, hay personas que están prácticamente casi y le das un tiro. Ahí es que está el problema, si usted, si usted no aguanta, no se mete en esto, y que quédase un tiro, no, no, la vida vale, no, yo no me estoy volando a usted, lo respeto, pero no haga eso, no diga eso, no, ni que das un tiro, no, eso no existe. Por todo el dinero que prácticamente se ha perdido, pero no podemos quedarnos hasta ahí, como les digo, yo no, no es que tenga un intelecto más superior que cualquiera, pero sí quiero que los que lo tengan desarrollen ese intelecto y que si hay alguna persona aquí que pueda brindarnos una solución, ¿verdad? ¿Qué solución va a haber, mi niño? Dime, dime, ¿qué solución? ¿Que ellos caigan presos? Puede ser, puede ser que Máximo Martínez caiga presos, pero Máximo Martínez ya tiene una defensa preparada, yo no creo que va a caer preso, digo yo, no sé. Yo no la voy a decir aquí la defensa, porque en otro video yo se lo digo, si usted me sigue, si usted da like a este video y se suscribe, yo le voy a hacer un video de la defensa de los estafadores y ya. Es que la gente cree que ellos tienen el dinero guardado en una bóveda lo tienen guardado. Banco GoArby, ahí está guardado el dinero. Ay, los carros. Ay, los viajes a Dubai. Ay, los eventos en Dubai. ¿Tú crees que el dinero estaba guardado? ¿Tú crees que... Independientemente a nosotros, sino a todas las personas, lo podemos hacer porque somos un poder, ¿me entiendes? Porque somos un grupo. Somos ahora una familia porque estamos aquí en este grupo. Entonces podemos buscar soluciones. Entonces, antes de decir, cualquier disparate en este grupo es mejor aportar cosas que nos ayuden a solucionar lo que está sucediendo. Entonces, yo vi en una entrevista de Máximo Gómez, él decía... ¿Y qué Máximo Gómez? ¿A quién van a buscar? A mí, porque yo soy el responsable. Nosotros aquí en Dominicana, ¿a quién tenemos cerca? Es a Máximo Gómez. ¿Verdad? Y le hemos dicho algo a Máximo Gómez sobre lo que está sucediendo. No. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que hacer una campaña publicitaria. Si es posible, hacer una entrevista directa con la persona... Aquí está, aquí, vengan aquí, que yo le doy su entrevista. Vengan aquí. Para que entonces él dé la cara y nos dé una solución. En pleno apogeo y en su plena gloria fue cuando se derrumbó, que fue lo extraño. Ustedes me entienden. En su plena gloria, Goarby se fue abajo. Oigan lo que está diciendo. Goarby, en su plena gloria, fue cuando se fue abajo. ¿Qué hay cuando se van? ¿Por qué? Porque ya está en su gloria. Ya todo el mundo que metió dinero, ya lo que quiere es a Cali. Porque esas estafas, si usted no entendió el video que yo hice de mantequilla, necesita que entre el doble de gente que han entrado. Lo voy a repetir en todos los videos. Si entran cinco, mañana tienen que entrar diez. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que crear una estrategia, ¿me entiendes? Crear una estrategia y vuelvo y les repito, nosotros somos un poder porque somos muchas personas. Ellos son un grupito pequeño que se quedó con millones y millones, pero que ese dinero realmente va y viene porque está sustentado bajo un papel o un mismo sistema. Y ese mismo sistema es fraudulento porque tarde o temprano, no solo los sistemas económicos físicos van a caer, sino también los sistemas, los sistemas así como de moneda cripto también van a caer. Nada se va a sostener porque todos esos sistemas indiscutiblemente están sostenidos bajo una ilusión, se puede decir, que no es algo real, no es algo palpable. Está profundo, quiero entrevistarlo. Si tú quieres, tírame, bro, para hablar de eso. Espérate, que el presidente Chase, el presidente Chase, CEO de Chase, dijo que todas las criptomonedas son un ponzi. Hay que ver. Los sistemas económicos físicos van a caer, sino también los sistemas. Pero yo creo que... Y ese mismo sistema es fraudulento porque tarde o temprano no solo los sistemas económicos físicos van a caer, sino también los millones, pero que ese dinero realmente va y viene porque está sustentado bajo un papel o un mismo sistema. Y ese mismo sistema es fraudulento porque tarde o temprano no solo los sistemas económicos físicos van a caer, sino también los sistemas así como de moneda cripto también van a caer. Nada se va a sostener porque todos esos sistemas indiscutiblemente están sostenidos bajo una ilusión. Se puede decir que no es algo real, no es algo palpable. Entonces, así nosotros tenemos nuestras ilusiones, ¿me entiende? Esperando que el fulanito nos solventen. No, vamos a crear una estrategia anticipada para entonces ya tenerle algo a ellos mismos que los obligue a que nos solucionen. No sé si ustedes me quieren captar la idea más o menos. Yo no te la capto para nada, estoy en cero. Que yo quiero, a lo que yo quiero ir. No, no te entiendes. Y si la tienen, pues es bueno que aporten, que aporten, nadie les respondió. Que aporten, que aporten, para ver cómo lo vamos a solucionar. Somos 172 cabezas. Sí, pero es que la gente tiene miedo y no tiene tiempo. Tú perdiste 5 mil dólares, ya tú no quieres, tú perdiste 5 mil dólares con GoArby. Tú no quieres perder tiempo de que que yendo a por una querella, de que que yendo. Recuerda, a la gente que estafó Mantequilla no son la misma gente que estafó GoArby. Hay una pequeña diferencia ahí. Hay una pequeña diferencia ahí. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Voy a hablarlo en otro video, pero hay una diferencia. La gente no va a querer a perder su tiempo de que hacer fil y vaina. Marciano, pero y lo de y lo de Mantequilla, eso sí, 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 pero no lo hicieron. ¿Dónde está Mantequilla? Preso. Pero la gente dice que no. Vamos a seguir. 172 pensamientos, 172 inteligencia contra 5 inteligencia. ¿Me entiendes? 5 o 6 inteligencia. Quiere decir que somos un poder. Si queremos derrocar al presidente o si quieren robar un banco o algo por el... Coño, pero dice de derrocar a un presidente a robar un banco. No, papi, no van. No van. A robarse un país y es que tú vas, no van. Lo hacen son 5, lo hacen son 10. ¿Me entiendes? Nosotros somos 172. Y por eso no lo hacen. Si tú vas a robar un banco, tú no puedes llevar 172 personas a robar un banco. No se da. No se da el robo del banco. Nunca tú has visto un robo de un banco de 100 personas. No se da. Las casas de papel fueron muchísimas y eso era una película. Pero para tú robar un banco ideal, dos personas. Dos son muchos. Tres. Y fíjate que en la película donde hay cuatro ya hay uno que mata al otro y traiciona. Muy poca película van a decir que se robó un banco. Diez. Y dicen que no hay traición. Va a haber uno que le da un fuetazo a otro. La casa de papel solamente y por eso fue algo de... A ver esa 172 inteligencia. Bueno, mire, yo les voy a dar cierta solución si ustedes están de acuerdo. Ahí va. Cierta solución. Vamos a tratar de que pase este mes. ¿Verdad? Vamos a tratar de que pase este mes. Eso quiere decir para los que no son dominicanos vamos a pujar para que pase el mes. Vamos, empujemos todo como en el Titanic así en el barco. Remen para que pase el mes. Pasa. Llega febrero. Ajá. Y siguen con la misma guachafita, con la misma alargadera de plazo y esto. Ok. Ustedes saben una cosa para que ustedes más... Por eso es que a mí me gusta hacer videos. Yo, la gente no me entiende. Mucha gente no me entiende. Yo creo que me río con las cosas. Yo no ataco. Yo nunca ataqué a Mantequilla. Nunca yo ataqué a Mantequilla. Yo creo que me reía de las cosas que decía Mantequilla. Y esto me parece funny. Por eso fue que vine aquí. Menos lo entiendan aquí en Dominicana. Cuando son un grupito que habla, dice o menciona algo, aquí las autoridades ciertamente sean empresariales, gubernamentales. Mantequilla lo metía en preso con 35 personas. Con 35. Tú no necesitas 170. O presidenciales no necesitas. Serán Héctor Espada. Pero cuando es un grupo de gente, póngale que ya son 200 personas, ¿verdad? Porque lo que hay es que hacer una convocatoria masiva. Ay, Dios mío. ¿Me entiende? En todo el país. Una convocatoria masiva en todo el país. Ay, Dios mío. Dirigirnos a un medio de comunicación, ¿me entiende? Un medio de comunicación fuerte que quiera asimilar lo que está sucediendo con esta compañía. Ay, Dios mío. Lo que está sucediendo con esta compañía y nos quiera representar y nos quiera respaldar. Y que nos quiera entrevistar a todos y un grupo de personas. Hasta nos vamos hasta el mismo Palacio Presidencial. Ay, Dios mío. ¿Pero qué tiene que ver el presidente? Hay que yo me... Ay, Dani. ¿Pero qué tiene que ver el presidente, baby? ¿Por qué es que a Luis Abinader lo quieren meter en todo el lío? Tú le preguntaste a Luis Abinader para entrar tu dinero en GoArby. Dime. Luis Abinader te dijo, sí, mijo, mételo. ¿Qué es lo que tú vas a ir para el Palacio? En esa ridicule también. Saquen velita. Saquen velita también. Ay, Dios mío. Tengamos que irnos, nos van a tener que escuchar obligatoriamente porque no es una persona, no son cinco personas, no son tres personas que están formando una denuncia. Entonces, si hacemos denuncia masiva a nivel nacional del país, indiscutible. Salgan a la calle que mandando videitos por WhatsApp no hace nada. Ni la cara muestra. Sal a la calle. GoArby. Hagan un movimiento. Tú no ves a la gente de mantequilla. Salgan. Las autoridades una vez van a poner el ojo. Y armar el alboroto. Vuelvo y lo repito. Un solo grupito no va a ser absolutamente nada. Tiene que ser un grupo unido, sólido. Esa es la vaina que tú haces un grupo unido, sólido. Ay, papá. Y la gente que está loca por reírse. La gente está loca por reírse. O sea, la gente se burla de los estafados de a los que mantequilla estafó. Ahora viene otro grupo. Otro grupo. Otro grupo. Otro grupo. Y vuelvo y les repito, hay muchas personas aquí mismo en Dominicana que están pasando por cierta situación. Quiere decir que en Dominicana entera, póngale que hayan mil personas, dos mil personas que hayan pertenecido a esa plataforma. Y que nosotros podamos hacer el enlace con todas esas personas que está pasando por lo mismo con nosotros. Vamos a unir mucho más fuerza. Entonces, cuando nosotros salgamos a la calle, salgamos a través de los medios de comunicación, dos mil personas, tres mil personas, a hacer un reclamo, hasta el presidente mismo va a salir de la Casa Presidencial a atendernos. Exacto. Ahora sí estamos. Parece que él está leyendo de que el presidente va a atendernos. Hay que ver cosas, señores. Parece que él está como en el grupo de WhatsApp, la gente le escribe y él dice, exacto, ya se perdió su cuenta de GoArby, dalo por perdido. Estamos pensando, ahora sí estamos buscando soluciones a eso. Nosotros tenemos que antes de ir a cualquier autoridad, tenemos que tener una organización de fotos, videos, desde todos los líderes, documentación. Voy a poner un ejemplo, ustedes dicen que tal vez no pagan cárcel, pero sí, hay una ley que nos ampara. ¿Cuál ley? Tú no puedes decir la palabra ley sin decir 0402, ley 2484, ley tal, tal, tal. ¿Cuál ley, mi niño? ¿Qué ley hay allá de Bitcoin? Tú lo que entregaste Bitcoin fue. Las personas pueden ser perjudicadas por la ley. Escúcheme bien, allá en Venezuela ustedes saben que... Oye, Venezuela, ¿cuál ley? Pero miren lo que sucedió con como con 7, 8 venezolanos que fueron presos en Venezuela. Venezuela, tú me estás hablando... Gobierno, hicieron una denuncia porque justamente entraron a mal tiempo ellos cuando la plataforma se puede decir estaba en su decadencia, en su tembeleta. Pero tú me estás hablando de Venezuela, donde el que tiene dinero gobierna. No me hable a mí de Venezuela. Y resulta y acontece que el gobierno tomó represalia contra ese grupo de líderes y metieron presa a 5 personas. Le encautaron una pancarta grande de GoArby, 5 o 3 celulares, vieron los manejos que ellos hacían a través de la plataforma donde manejaban dinero y para ellos eso es ilegal el manejo de esas divisas. Entonces, cayeron presos, ¿qué hizo? Eso a mí me explicaron, eso en Venezuela, eso es porque le cogieron dinero a quien no le tenían que coger dinero. Pero eso no tiene que ver con GoArby directamente, real. Fue gente de GoArby, pero no tiene que ver con GoArby. Los líderes de GoArby con respecto a esa represalia que hubo con esa persona que se pudran en la cárcel. Entonces, porque no les interesa, ya no tuvieron cuidado, nosotros no podemos meter la cuchara por otro ahí porque también podemos ser afectados. Pero esas soluciones que ustedes están brindando tenemos que organizarlas, ¿me entienden? Nosotros tenemos que organizar bien todo, tener una documentación, un archivo de todo, de todos los registros que podamos tener que sumen como una evidencia eficaz. Y después que nosotros tengamos todos esos archivos nos podemos dirigir no uno, tenemos que dirigirnos en masa, ¿me entienden? Eso es lo que yo quiero ver, yo quiero que me graben un video y me lo manden cuando se dirían en masa. Tenemos que dirigirnos en masa. Es lo mismo, vamos a darle para antes. Hasta febrero, ¿me entienden? Como inculcarle la información que nosotros o el plan de trabajo que tenemos que... Esa gente con casa y carro y todo allá en Dubái, ustedes van a inculcar una aberta. Con este audio los que van a salir corriendo se fueron. Y bye bye República Dominicana. Hay gente que cree que... Ay no, pero yo tienen que volver a República Dominicana. Esto es súper mentira. Qué susto, Dios mío. Ay Dios mío. Papá, creo que van a volver para República Dominicana. Se van a... Dios, bye bye. Esperanza, no de recuperar nuestro dinero, olvídense de eso. el mismo está claro, no lo recuperas. Entonces, mi pregunta es, si tú no tienes esperanza de recuperar tu dinero, que tú mismo lo dices, ¿cuál es la esperanza? Que ellos caigan presos. Ja, ja, ja. En Río de Janeiro. Entonces, ellos van a tener lamentablemente que pagar. Entonces, vamos a tener que, vuelvo y les repito, no es que vamos a hacer los mártires, no, porque... No, 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 ni Simón Bolívar te ganó, los mártires. El que cobra a las personas del mundo es Dios. Nosotros no somos nadie para pagar. Simplemente ellos malutilizaron las leyes de este mundo y por malutilizar las leyes de este mundo, esas mismas leyes le van a cobrar a ellos. Ojo, no somos nosotros, son las mismas leyes de este mundo. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar son estas mismas leyes de este mundo, de este sistema terrenal para que ellos paguen de acuerdo a sus malas acciones. Es al mundo entero con esta situación. Es al mundo entero para que no solamente aquí en Dominicana se sientan presionados, sino que donde quieran que vayan se van a sentir presionados. ¿Me entiende? Entonces, ya cuando hay denuncias múltiples a nivel entero... Hay revolución a los Simón Bolívar, a los Duarte. Yo no vi a Duarte nunca mandando un mensajito por WhatsApp para revelarse ni a Simón Bolívar. Yo no lo vi. Ni en las redes sociales, en Twitter. Voy a rebelarme. No. Como dijo mi compañero Dat, ya le emite una orden judicial internacional. En ese caso, la tomará cualquier autoridad, sea la Interpol, sea la CIA, entre otras cosas. Porque entonces van a empezar con una investigación exhaustiva a ver... Es como decir, una persona cuando trabaja con droga, cuando le emiten una orden internacional, entonces hace una investigación exhaustiva a ver de dónde fue que salieron esas ganancias, ese dinero. Pero entonces ahí va a haber problemas. Bueno, no lo creo. No lo creo, pero les deseo suerte. Y es lo mismo que yo dije al inicio. Aquí no hay... Aquí no hay ley, señores. Jenny Berenice le va a decir ¿Quién? Germán Miriam le va a decir ¿Quién? ¿Bitcoin? ¿Qué es? ¿Y con qué se come eso? ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde está el recibo? ¿A quién tú le diste el dinero? Ah, no, que lo compré. Lo que pueden joder Binance en República Dominicana. Y no saca lo poco que tienen porque casi todos, el 80% compró el Bitcoin en Binance. Ya ustedes saben. Esto ha sido todo por este video. Si me gusta siempre una... Estas cosas sí son las que joden las criptomonedas, pero es una realidad. Bye, bye.